A ver levanta tu mano arriba y adora al Rey con todo lo que tengas Con tu mano en el corazón aquí Y dile Señor yo quiero darte mi mejor adoración Dile de verdad yo quiero darte mi mejor adoración Escucha la letra Se levanta una voz exaltar al Rey de Gloria Y te cantamos con pasión para darte hoy Escucha dice Toda la gloria sea a ti Jesús Toda la gloria Toda la gloria sea a ti Jesús Toda la gloria Gloria, honra, honra Sé a mí Jesús, sé a ti Señor Ok, dígate al lado, está bien lo que estás haciendo Pero yo creo que lo puedes hacer mejor, dígale Toca cinco ahí, toca cinco ahí y dile Yo creo que lo puedes hacer mejor Le damos toda nuestra adoración Le damos nuestra mejor adoración a Dios Le damos toda la gloria Le damos nuestra mejor adoración a Dios Entonces mueve de al lado, muévelo, muévelo, muévelo Le damos toda la gloria al Rey Jesús A ver, mueve de al lado y dile Vamos a darle nuestra mejor adoración ¿Sí? ¿Preparados? ¿Preparados allá? Ok Vamos ¡Viva! 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 ¡Viva!